Vale, pues vamos a ir a bucear. A ver qué hay por ahí abajo. Toma ya. Quiero ir a buscar el marisco. A ver, pero aquí aguanto el oxígeno. ¿O qué hago? ¿Mueve el ancla? No hace nada. ¿Esto hace algo? ¿Será como la mina? Hostia, el petróleo este. Son raíces con petróleo. No sé dónde tengo que ir, la verdad. Vamos a investigarlo aquí. Ha pupeado ahí a través de la pared. Me acabo de quedar atrapado. Sí. Puta madre. Buceo y matasco. ¿Estás despierto? Sí, bueno. Ah, y encima... Y me habrán cobrado, ¿no? Los cabrones. Yo creía que me iba a sacar a... ¿Qué ha sido eso? He perdido un día, ¿verdad? No te desmayaste. Se junta su factura médica, por favor. ¿Perdona? O sea, el juego me bloquea y encima me cobran. Me siento atracado. Me han timado, ¿eh? Me han robado la puta cara. Pues empezamos bien. Y... Pues me salieron mal los planes. Porque si ir mañana al festival, mañana justo es cuando puedo recolectar esto. Por lo tanto... Se nota que no soy de ciencias y no sé sumar. Bueno, tengo setecientos y pico. Recolectaré algo por ahí o iré a... Bueno, que voy a recolectar. Estoy casi sin energía ya. Esto me da energía. Treinta y tres. No voy a poder bucear. No voy a hacer nada. Y si mañana es el evento, tampoco. Me falta tiempo y energía. Me falta tiempo y energía. A tope con la traducción. ¿Y ahora qué hago? Si no me queda energía ya. Mmmh. No sé. Gotta curar los sitios. ¿Cómo voy a curar los sitios? Tengo que ir al templo del lago, tengo que ir a las minas. Me va a tocar cómenme esto, lo voy así a las minas, ¿o qué? Bueno, no, tengo que llevarme esto, es verdad, por aquí todo para arriba, bueno, más o menos, y el templo del lago es este, ¿verdad?, sí, ¿cómo llego aquí?, estaba sumergido, mira la vaca, hay un mapache, hay puesta en el mapache, se lo sacó la, ah, es una mariposa, ¿qué coño es eso?, ¿no se supone que ahora entendía esto?, creo que es un hurón, no, es un mapache, a ver, ¿cómo que es un hurón?, ¿dónde está?, tendría sentido, los hurones atacan en las, en las granjas, se comen las gallinas, pero esto es un mapache, no soy biólogo, pero los hurones son más pequeños y alargados, gírate, maldito bicho, mirale en la cara, bueno, parece también un poco zorrito, y el hecho de pegar saltos, mira el cerdo que feliz aquí, a ver, un hurón no es, porque yo he tenido un hurón, ya eso no es, parece el hijo bastardo de un mapache y un zorro, es un poco abominación, porque no sé para qué vas a querer tener esto en tu granja, una vaca, vale, te da leche, cerdos, te dan carne, te va a comprar para matarte, las ovejitas lana, las alpacas supongo que también lana, no son llamas, creo que tiene mucho pelo, se da alpaca, ¿pero esto que me va a dar?, bueno, no sé, lo averiguaremos, aquí se puede hacer algo, a lo mejor luego se puede poner algún tributo o algo, yo no sepa, bueno y esto, en teoría, ya podía leerlo, me ha dicho el gigante ese que puedo entenderlo ya, me timan, y esto tampoco, voy a intentar llegar al piso 5 al menos, que no sea que me voy a dormir, y no hago nada, llegué el otro día más abajo, pero se ve que no llega hasta el 5, minoso mineral, como me timan, con esta energía no voy a poder llegar, mineral doble, funcionaba la habilidad, yo creo que no me renta hincharme a las piruletas estas, pues nada, un día perdido, y mañana es el festival ese, ¿tengo que llevar algún cultivo en teoría?, será como las celebraciones de Astardew Valley que había un caldero gigante y tenía que dar todo el mundo un material, y podías echarlo a través de Lewis, del alcalde, en plan, si es tu secreto, si te tiras a Marley, mira los patos, espera, ¿tiene un sombrero el pato?, es decir, las gallinas se han pasado con los ojos, parece el de Bayana, bueno, Bayana o Moana, según de donde sea cada uno, he cambiado el nombre, ¿qué llevo?, voy a por un pececillo o algo, donde puedo pescar de manera interesante, voy a probar aquí abajo, esto se puede coger también, quiero dinero, yo pescaré donde las barquitas, aunque esto al igual tengo entregado al museo, seguro, bueno, seguro no, pero, aquí era un pececillo para el estofado, ¿qué?, que soba se está pegando mi gata, no sé pescar, me has distraído, eres tan mona que me has distraído, culpa tuya, si, le da mantener, está timando, con el derecho corto, y con el principal, o sea, con el izquierdo, hay que mantener lo que ponía, estoy haciendo fotos a tope, y es para hoy, vale, vale, a tener, vale, está la primera, ah, y encima es basura, por eso ha sido la primera, me cago en, ah, vale, cuando está agitado tengo que relajar, ¿no?, o qué, toma ya, pues ya tengo para, para sopa de mañana, aunque seguro que va a parar en el museo, me lo voy a quedar, y si mañana no hay comida, el rey lo entrego, y a 20 me queda, a ver, esto y esto, la basura por aquí, la azada no creo que me haga falta, la red me la voy a coger, por si acaso ya hago un evento, y esto también, y la estrella de mar, pues ahí, porque no sé si me va a tocar, regar, bueno, no va a llover, seguro, siendo el festival, me va a soltar el sol, pues no voy a regar mañana por la mañana, porque me voy a quedar sin energía para el evento, luego por la noche, un horno, no sé si el festival, podrías pasarte, sí, sí, ahora voy, el horno este para qué es, convierte madera en carbón vegetal, y achatarra en arena, achatarra y arena en cristal, maestría, ha mandado un punto aquí, velocidad del sprint, o sea, buscar objetos dobles, la madera dura, doble, toma ya, tendría que haber estado ayer, cabrones, mi plan era perfecto, que era haber recolectado todo esto ayer, y hoy voy a tener un huevo de pasta, por si he comprado con evento, pero no calcule bien, no debería oírse tanto el ratón, no, 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 no quiero consumir una Daisy, y luego viene Mario, y me da, y me da, esto es algo, no, debería regar un poquito, que igual, a la noche se me olvida, vamos a regar, que es poco, aunque habían, ahora mismo no me acuerdo, sin estar de igual, cuando hacías un evento, como que te daban, energía ilimitada, o era como una energía aparte, en plan shock al evento, no me acuerdo, lo que, bueno era, era guino, si, eran decorados, un ratito lindo, estoy aquí, y hay que ir para arriba, ¿Van cuánto tarda en aprenderme el mapa? Este irá también para el evento. Te regalo compost. Esta tía es muy borde. No supongo que es porque no me conocen, porque luego se me quiere. Voy a hablar con la gente, estoy deseando ir a la comida, es de los míos. Pues si igual, voy antes a las 14 porque yo no puedo ir al evento. Estoy ya de primera hora. Ah, la tía ya estoy aquí, ¿qué es esto? No, voy a dejar en la olla, es un pescado de mierda, pero bueno. El evento es tal cual el de este rival, tal cual, y ahora está la olla. Me han timado. No. 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 De hecho, lo pongo en la olla... no, no puedo creerlo, se había usado una empresa pantalna. ¿Dónde está la olla? ¿Está en el pueblo? O sea, en el pueblo, en la plaza. Es que si lo están celebrando aquí, debería estar todo aquí. A lo mejor es luego. No, eso es para... eso que parece un globo es para empezar el evento. Por eso me ha extrañado. Me ha dicho, asegúrate, si tienes algo, meterlo en la olla. Pero no hay olla. Voy a pasarme por la plaza, por si acaso. Pero debería ser todo ahí en esa zona. Y si no, pues empiezo el evento y no he hecho nada en la olla. Tampoco es el fin del mundo. No, pues esta zona... No. O a lo mejor se empieza luego. Con eso empieza el festival. Y una vez empieza el festival, déjalo un poco libre y puedes echar algo en la olla si quieres. Podría ser. Uy, hay basurilla. Menos chatarreros estoy hecho. Joder, cosas. Gatete. A mi me daría miedo dejar mi gato por ahí suelto por el pueblo. ¿Se va por ahí? No, no, no. Vamos a empezar el evento. Tengo un montón de mierda encima, la verdad. Bueno, si hace falta o me lo como o lo tiro, yo que sé. Empecemos, pues. ¿Ves? Ahora sí que está en la olla. Están cocinando de un ramen de puta madre. A ver. A ver. Con el conciertillo. Vamos a echar. He hecho estiércol. No, vamos a echar el pecificillo. ¿Cómo que no está lista? me has vendido que podía contribuir tienda, ¿ves? esto seguro que solo lo puedes comprar aquí durante este evento pero se va a gastar tan pronto dos mil pavos no, no quiero darte un regalo niña quiero hablar y ya está ¿hola? ¿no me quiere hablar? empezar el evento principal a ver, eso de contribuir a la parrilla es mentira mentira ¿dónde están los eventos? ¿puedo tocar yo la guitarra? no, no me la sé ¿cuál pica en esto? suena de muerte esa expresión no está como mi anticuada ¿cómo jugar? la barra espaciadora cuando esté en el centro para saltar saltar más lejos y clarometra perfectamente la barra ya voy a saltar no seguramente, vale ¿y hay premio o qué? vamos a practicar me parece bien uy creía que empezaba ya en el medio me quedo sin energía me he caído justo al final ha querido volver también hostia va va muy rápido me cago en la puta 60 segundos 60 segundos se puede intentar venga vamos a ver balap karung toma ya toco en madera mierda porque cuando bueno he ganado he ganado cuando caía ponía señorita no en plan diminutivo este está aquí mira está todo el pueblo aquí ah no no ha venido todo el pueblo mira que son los marjis podrían haberme dado algo ¿no? echar mi pececillo pues nada divertidos juegos solo hay ese ¿no? y no puedo echar mi ingrediente pues al a tope ¿quieres ir? si ya estaba ah que me quiero ir a ver me parece un poco feo que el primer evento del juego no esté terminado es un poco como no sé ¿no? nada más empezar es el primer evento que tocas y dices es mucho más avanzado es literalmente a la semana de empezar el juego y lo de echar el ingrediente a la olla no va no voy a ir a la mina con con el tiempo que me queda pero voy a atalar un poco no voy a ir Y la gata panza arriba, porque hay tanta basura de verdad, el de la inmobiliaria no me dijo que estaba tan mal estado en la zanja, me siento timado, lo que me siento timado es el buceo, me quedé atrapado y me hicieron perder el día entero, que tengo que volver a hacerlo otra vez. ¿Hola? ¿Hola? ¿Persona? Estoy hablando del buceo y casualmente me te transporta aquí, ¿por qué? Y encima, me quiere joder, ¿no? Que me voy a desmayar del cansancio. Por suerte estoy al lado de casa, pero lo has visto, ¿no? Joder, cosa más rara, ¿sí? O sea, estoy talando árboles tranquilamente. Y mira, la chica está pixelada. ¡Qué chica! ¡Hostia, es verdad! Es un fantasma, es un espectro. ¿Y ese sonido que ha sido? Bueno, que no llego. Hostia, tengo que pasar por todo esto que me estás contando. Me han jodido. ¡No! Llegó por poco, ¿eh? Pero, ¿qué acaba de pasar? Una persona, gracias. Contenido con post, vale. A ver, analicemos. Estoy talando árboles. De repente me teletransporto, porque sí, a la zona de buceo. Justo cuando estaba hablando de la zona de buceo. Y hay una chica pixelada, un espectro. ¿Qué cojones? Hostia, me tope con las margaritas, ¿eh? Estoy bugueando el juego ya, nada más empezar. Voy a dejar la piedra, esto. Esto voy a plantarlo por ahí. Mismo, el pez lo voy a llevar al museo. Esto no sé si lo puedo llevar también al museo. Vamos a ver. Vale, vamos a ver. Tengo que llegar al nivel 5. Tengo que conocer a la diosa esta. Y tengo que hacerlo de bucear. Me han dado alga plateada, alga bronce. Estoy buceando. Basura en compost. Vale, supuestamente interesante. Maestría. ¿De qué me la han dado? Agricultura. Doble cosecha. Doble cosecha. Pues esto. Posible que siga regada la tierra. Vale, voy a ir a coger agua. Y tenemos que ir a bocear. Y a dejar cosas en el museo. Ya vengo. Vale. Gracias. Gracias. Vale, me he traído un poco de agüita en mi pedazo de jarra. Y una pedazo de jarra, y un pedazo de posavasos, con las piscis. Bueno, a ver, a lo que estamos, vamos al museo, eso, arriba de la tierra, vamos al museo, a ver si podemos entregar algo que tenemos, y lo hago bucear. Mira, te estabas bugueada ayer, o tenías un... Eres un espectro, un viaje astral o algo. A ver, pues el pezcillo, por confirmar. ¿Tú qué? ¿Me dejas salir? Están como mal delimitadas algunas cosas. Sobre todo los pasillos, y además te quedas atascado en el bordecillo. Bueno, lo que voy a hacer es dejar cosas en el cofre. Y debería comprarme la mochila también. Vamos a comprar una mochila primero, que tenemos pasta. Y vemos el calendario que pasa, para ver si hay algo interesante. Es que es útil moverte con el dash este, pero como que me saca un poco del juego. No me imagino un granjero ahí. No, tampoco me imagino un granjero yendo a una mina a luchar contra el slime. Madre mía, cuánta gente, ¿no? ¿Tienes ofertas o qué? Mochila. Gracias. Tienes ya la siguiente mochila, por casualidad. Sí. ¿3500? ¿Estamos locos? No. Tienes lo mismo siempre. Voy a hacer las misiones, porque me quedo atrás. Ya plantaré. Tengo dinero. Vale. 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 ¿Esta no me suena? ¿Quien eres tú? ¿Puedo ofrecérte algo? Pero si no tienes tienda. ¿No tiene bien los diálogos o qué? TNPC. este barrio, listo, ¿cane? ¿estas lámparas? a ver si podría interactuar con eso. bueno, vamos a bucear. mira mi robot hijo. bueno, no es mío, pero me ayuda. vale, ahora no me meto ahí, que me quedo atascado. por ahí no sé si ir, me da miedo. ¿esas las algas doradas esas? que necesito para... será exactamente como la mina, que me saldrá para ir más profundo. ¿o qué? hay otra alga de esas. qué gusto tener la mochila. pues ahora estas no hacen nada. que tengo oxígeno aquí limitado, ¿no? ¿o qué? toma ya, ¿qué es esto? el cofre. que debe mover el ancla, no sé qué es. ¿como limpio esto? tendré que encontrar primero la forma de limpiar todo eso. curar los sitios de coral, pero si no hay orbes. ¿como lo curo? tienes que quitar la basura y salen ahí. ¡ah! están debajo escondidos los orbes esos. este paso medio sin energía. aquí todavía un huevo de basura y no me salga nada. y no tengo nada para comer y restaurar energía. sí, pero prepárate, yo ya hice 5 y mamma mía. pues... me voy a quedar sin energía ya. he detectado resistencia baja. gracias. ahora me voy. perdona. menudo timo lo del buceo. mira, voy a estar bien. voy a ir a ver lo del templo. a ver si... un pez en la basura. esto me lo llevo que tiene gratis. voy a ir recameando a tope. vamos a dejar el pez en el museo. y voy a ir a ver lo de la diosa rápido. que está aquí a la derecha del todo. pero no sé por dónde ir realmente. vamos a ver. estoy ya cerrado. estamos aquí. mañana hay doble cumpleaños, pero no... luego... festival de la tierra. vamos a ver. catete. se va a mantequilla el gato. para arriba. he sido antes del festival por aquí, pero no, a bordo. a ver cómo veo a la diosa. creo que no voy a poder. donde está el camino sumergido. si puedo? creo que estaba sumergido eso. a ver. tres lampas resistes. no tengo mucho tiempo. hasta luego. que venía con teletransportarme. ¿dónde me ha llevado? lentamente sanaré la tierra. a ver. comienza completando una ofrenda. entonces puedo otorgarte mi bendición para dejar entre santuarios. qué ofrenda. ciertos objetos. toma ya. ah, vale. pues esto es el centro cívico. sí. justo me lo has dicho, joder. tal cual. hostia piña. semillas. mira esto. lo puedo entregar ya. frutos marinos. una zanahoria. y margarita. pues ahora lo compro. bueno, ahora no. porque está cerrado. esto te traes 10 de cada. y 5 de estas. que las he ido plantando. pero bueno, no puedo coger por el suelo seguro. patata no. qué raro que no quieran patatas. bueno, pues zanahoria no voy a margarita. pues mira, yo pensaba que no podía pasar por ahí. que haría algún evento y luego las rocas subirían. que desee. ay. tengo que ir a la mina también. se me acumula la faena. a ver, tengo algo para dar aquí. vamos a dormirlo primero. primero. 600. me que llueve, porfa. evento. vale. a ver qué quieres. sur ya. despertar con su plantilla debe ser increíble. bueno. si ves la faena que hay que hacer. te deprimes. voy a bucear. bueno. no. ahí me puedo traer el robot hijo. no es mío para dar. cuando bucear puedo encontrarte con Kelsus. o sea, con algas. sí. variedades. a ver. mejorar las semillas. extractor. ah, vale. para las semillas. vale, vale. ¿le salga de un vaso? vamos a ver. crea un extractor. chatarra, algo y madera. no me da. pero bueno. extraemos los nutrientes de las algas. vale. entonces no es como. no me acuerdo cómo se me van a estar arriba, vale. pero metías ahí la fruta y traba sus semillas. mira, esas se han mantenido. vale. a ver, hay que hacer cosas. a ver, esto hay que abrirlo. en este momento hay. creo que hay más cofres y más grandes. me voy a llevar. miran 10. 10 de madera. 10 de piedra. 10 de savia. 10 de fibra. esto lo voy a vender. y luego eran las semillas. ¿qué pasa? gustaría comentarte una idea sobre los productos locales. encuéntrame en el almacén general cuando tengas tiempo. conoce a Tam. sería. encuéntrate con. no conoce, pero vale. la voz. vale. dan 5 de cada. citado los árboles. caerán también. y aquí hay otra. y aquí hay otra. tengo 3, 4 y 1. vamos. vamos. vamos a atalar un poco. vamos. 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 doble piña y arce. al talarlo no tiene por qué darme semillas. en verdad así es como debería caerme. si es que cae alguno. no. no. toma ya. la distancia. si descubres como se usa avisa porque he hecho 2 pero no hay idea. lo de a salgas. ok. a ver. ahí. como vamos. 7, 5, 7. puta madre. me gasto la mierda de energía en eso. a ver. hostia, 55, ¿sabes? esto prefiero cogerlo de... vale, pues creo un extractor. ¿eso también podía hacerlo? no. no. necesito algas. a ver. tengo que quitarme misiones porque me estoy quedando muy atrás. esto lo puedo hacer. si conoces a Sam también. y luego tengo que bajar aquí para hacer el extractor. y lo de las minas que lo tengo desde el principio. vale, vamos a ver a Sam, que es lo más cercano del almacén. y de ahí me voy a hacer la ofrenda y me voy a las minas al nivel 5. me lo quito de encima. ¿o qué? ¿que evento? todo es habitual. si eres la única tienda. que quieres que haga. algo así. va a me. en vez de. viene a mí o va a mí. va a me. bueno. no todo lo que envías. unos van aquí a esta tienda. hablo de cultivos y tal. su envío. me falta una buena traducción aquí. puedo mirar los archivos del juego. así están. como. sin encriptar. vale, tiene sentido. venderme más barata las semillas. cultivaré más. y te llevas tu beneficio. y esto está. ah, local. vale, esto es lo mío. pero escucha, yo te he dado ya patata y cenahoria. nabos. ah, bueno. en cuanto hay, lo venden rápido. enviar un montón de verduras y frutas de calidad de bronce. vale, vale. me parece correcto. pero tengo que enviarlo o traérselo. con ponerlo ahí. esta se puede ir haciendo sola. vale, no tiene nada nuevo supongo, ¿verdad? pan. hay algo que recargue solo energía. 26. bueno, voy a ir a hacer la ofrenda. y me queda poca energía. me voy a dar para. ¿dónde estamos? debería marcarse mejor este borde para saber dónde estás. como que de un primer vistazo no terminas de verlo. ofrenda. con la energía que tengo, yo creo que no puedo ni ir a vocear ni ir a la mina. pero ahora veremos. una semilla. una semilla o era un bicho. una semilla. que parece una polilla. ¿qué tal señor alcalde? no, no te voy a regalar salvia. ¿por dónde empezar? ¿por dónde más impacto podemos tener? construir un jardín comunitario. ¿sabes que va a salir de mis impuestos? ¿sabes? miren. miren. tira. que podía leer ya, interpretarlo. Vale. Podría haberlo puesto en su lugar. Ah, pues mira. Hacían falta todos. Máquina de reciclaje, me parece bien. Y de aquí, bueno, esto lo tengo que plantar. Margarita, cerrado y en abo. Hemos conseguido. Bebe esto para recibir mi bendición. Voy a poder usar mi santuario y viajar libremente entre ellos. Compeño, teleport. ¿Por qué tengo que guardarse en el bolsillo para bebertelo? No potes, aguanta. Viaje rápido. Máquina de reciclaje. Vale. ¿Cómo lo es el viaje rápido? ¿Me lo explicas? Al foro. Aloremos estos. Se puede ir del templo a la granja. Me encanta. Quiero ir aquí. Estupendo. Excelente trabajo, un servicio con el que estoy muy contento. Bueno, voy a dejar este por aquí.